¿Quién es ese bombonzazo? Pues soy yo. Y es momento de comenzar este programón. ¿Y con qué creen que vamos a iniciar? Con las más curiosas. ¡Vámonos! Y gracias a que edades nos dan consejos como de que no vayas solo, que tu vida vale más que una aventura, yo en lo personal no estoy de acuerdo, no se me hace cool que entren a casas y a lugares de personas, que pues tanto trabajo les costó eso. Infringe la ley, también dicen que tengan cuidado. Pues a ver qué pasa con esos urbex. ¿Qué opinas tú, Misuli? ¡Ay, Pau! ¡Qué bombonzazo! ¡Ya, ya, ya! ¡Rescate, muchacha! ¡Venga, te extrañé! Tú y yo tenemos que estar together forever, obviamente. ¡Cú fue! ¡Cú fue! ¡Pues yo! Oye, yo les quiero contar una historia, mi George, de un perrito. Esta historia va así. Hace unos días, el 13 de enero, lamentablemente un perrito que se llama Arlo, que este es un perro policía, que combate contra el mal, esto es súper triste, no, en serio, sí, porque recibió un impacto de bala y tuvo que ser trasladado al veterinario para que este héroe de Cauta Patas sobreviviera. Le dieron dos balazos, uno como por la espina dorsal y uno en la patita. Pero gracias a los doctores que realizaron una excelente cirugía, el perrito pudo regresar con sus compañeros, quien los recibieron con aplausos. Y aunque Arlo iba cojeando un poco, no dudó en acercarse a algunos compañeros para recibir una caricia. De verdad, esto es una maravilla. Arlo está súper bien, ya está con su dueño, está en casa y dice, su dueño, que él está así, con todo y que pensó que iba a estar medio triste, pero para nada. ¿Quieren ver a este Arlo? ¿Quieren ver cómo está triunfando? ¡Vamos a verlo, por favor! ¡Vámonos! Un fuerte aplauso, esto es una maravilla. Y también quiero contarles que tiene redes sociales que le está rompiendo y ahí subieron este TikTok y todo. Pero hay que cuidar a los animales y hay que aplaudir a estos animalitos que puedan dar hasta la vida por nosotros. ¡Arriba los animales! Los amo y amo yo a mis bebés. ¿Cómo ves tú, Misuli? ¿Tú tienes perritas? Oye, no sé. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Lady Tacos! ¿Dónde está? Yo tuve la oportunidad de conocerla y es espectacular. ¡Qué mujer! Y bueno, ya que acabamos de hablar de este hermoso personaje que yo amo, que es Baby Yoda, les quiero contar que Antonio Nistro se fue a la Ciudad de México a buscar un lugar donde vendan tamales, pero no tamales cualquiera, tamales con este maravilloso personaje, así que hay que ver tamales con Baby Yoda. ¡Vámonos! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Qué belleza! Porque esta serie ha roto esquemas a todas las personas que no la han visto. De verdad, se los invito a verla. Se llama The Mandalorian. Es una joya y con Baby Yoda, que es una belleza. Así que ya sabe que si a usted le tocaron los tamales, ya se ve dónde ir. Y es momento de irnos con un guapetón galán inteligente. ¡Qué cocha tan chavocha! Al cronómetro divertido. ¡Vámonos, George! Bueno, pues es momento, chicas, que nos vayamos a un corte, pero no se mueva de su casa, no se mueva de su televisor, porque vamos a regresar con los mensajitos, así que escríbanos. Pam, 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 mensajito. Así. ¡Pam! Y volvimos a este programón ganador. Y usted dice, ¿quiénes son esos pollos? ¿Quiénes son esos ángeles? Pues estos ángeles van a leer su sección favorita, porque nosotros amamos que nos escriban, que nos manden mensajito, porque tenemos mensajito, tenemos mensajito. Y voy a comenzar. Venga, mi Pau. Dice, preciosa, me encanta tu vibra tan top que tienes en el programa. Vamos a comernos unos tamalitos de Baby Yoda y un rico atole. Y después hacemos ejercicios con tus tipsazos. ¿Qué dices? Saludos, belleza. Soy Raúl de la Ciudad de México. Raúl, te mando besos. Y ahora, bien, te vámonos por unos tamalitos. ¡Ay, qué rico! En Guajolota, ¿por qué no? ¿Qué te mando? Unos taquitos de canasta, ¿por qué no? Mira, allí está saliendo el número 5624104710. Y el mensaje que tengo es, Zuli, querida, que tengas un bello inicio de semana. ¡Qué bonito outfit del día! Saludos, Pablo. ¡Un beso, Pablo! ¡Nos encanta leerlos! Muchas gracias por empezar la semana con nosotros. George, tú también tienes mensajitos. Chicas, un momento que nos vayamos con el game, con el jogo, con el juego del día. ¡Es lunes de juegos! ¿De qué se va a tratar, George? Bueno, a ver, el día de hoy se va a tratar de que vamos a agarrar preguntitas de aquí. Son preguntitas un poco incómodas, un poco complicadas, un poco difíciles. ¿De esas que no nos vamos a saber? No, de esas que a ver si tú quieres contestar. ¡Oye! Y después, ustedes van a decidir si contestan o no. Y si no, la pasan. O aquí vemos qué castigo te ponemos aquí en Intrefacte. A ver, comienza. Vamos a comenzar. ¿Cómo se tendría que hacer esto, mi George? Dice, ¿de qué tamaño? No, no es cierto. ¿Has hecho algo ilegal en lo que llevamos del año? No, apenas estamos comenzando. Tal vez unos besos en un estacionamiento ahí medio prohibido. ¡Ay! ¡No es que! Nada más, chicas. Es momento que vayan ustedes. Vamos a ver. Ay, Dios mío, mamita. Entonces, pues, el programa. ¿Tienes algún pretendiente ahora mismo? ¿Uno? Una fila larga, por amor de Dios. ¿Tú sabes que sí? ¿Qué es la última cosa que has buscado en Google? La última cosa que busqué fueron los tamales de Baby Yoda. Quería verlos y cuidarme con eso. A ver. Uy, dice, ¿con qué persona famosa quisiera salir? Yo no la pienso. Muñeca, ¿qué? Ya me acompañas con los tamales. Ay, George, me lloró. Oye, pero ¿por qué te pones roja? Ahí voy con mi pregunta. Dice, ¿qué es lo más embarazoso que tus padres te han cachado haciendo? No, güey. Un no, cállense. Un día me fui de pintar y mi mamá. La primera vez que me fui de pintar iba en el carro con mis amigos y de repente volteo y mi mamá así en la esquina viéndome. Me bajaron, ya saben cómo. Eso ha sido lo peor. Del chango. ¿Cuál es el regalo más feo que te han hecho? Unos zapatos que no me queden. Eso fue el peor regalo. Otra pregunta. A ver. ¿Qué cosa es la más bizarra que has hecho estando solo? ¿Qué es lo más bizarra? Con fiesta. ¿Por qué te ríes? Con fiesta, George. Te pusiste nervioso. No, nada, nada. Comodín, venga, se puede hacer las preguntas. Una nueva regla. Vámonos. ¿Qué es eso? Me preocupa, me preocupa la respuesta. Dice, ¿cuál fue el último libro que leíste? Leí el de... Ay, los 77 hábitos para ser una mejor persona. ¡Ey, qué bonito! Ahorita se los paso. Se los voy a pasar. El principito. Ay, Dios, esta sí está complicada. ¿Alguna vez le ha roto el corazón a alguien? Sí. Pues sí, obviamente. Sin confesar a quién porque no es confesionario. Son solo preguntas. La verdad, mi señor. Bueno, dice, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Todavía no he hecho algo así tan loco, pero estoy preparando algo para una persona en la que estoy interesada. Así que prepárense que hasta el video les voy a enseñar. Ay, me falta uno. Yo quiero decir la última. ¡Bravo! ¿A qué le tienes miedo? A las ratas. Ratas. El miedo te tiene miedo a ti. Oigan, y ahora sí es momento después de haber hecho el oso, como siempre, a irnos a los videos. ¿Para qué, chicos? ¿Para qué? Para ponernos de buenas. El caballo de la granja confunde a tu hijo con comida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Tremendo. Tremendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, pobrecito del baby. ¿Qué es lo que traes? Chicos, a veces creemos que nuestro cartero de repente no nos lleva la correspondencia. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Si en el camino se pierde con tu perro. Su perro de repente se llevó la correspondencia. Vean el siguiente video. No puedo con ellos. Son emocionales. Llegó la carta y quiere leerla. Pero que no saben es que eran las calificaciones del perro. Pero bueno, todo es paz y tranquilidad hasta que tu perro ve una ardilla. Y esto es lo que sucede. Vamos a verlo. Le dijo. Oye, es que los perritos sí tienen mucha fuerza. Cuando yo saco a los tres míos sí voy así porque son muy fuertes. ¿Vieron el reportaje que saqué ahora? Canela, la perrita que estaba ahí, me jalaba. La fuerza no me ayudó. ¿Y Malena qué onda? Yo no. Y yo la mía así tranquilita porque yo estoy mamé. No para nada. Es momento de la musiquita. Exacto. Vamos a bailarle. ¿Qué tenemos hoy, Pau? No sé. ¿Qué nos traes? Hoy es lunes de reggaetón, señores. Hoy es lunes de reggaetón y yo les preparé la siguiente rola. Ponganle. Bueno, yo les traigo un reggaetóncito ganador porque quiero que se pare de su casa y mueva el bote. Así que vamos a escuchar este roll-on. Si necesita reggaetón, ¿eh? ¿A quién es ese pollo? Bueno, mi canción es momento de que nos vayamos con Sol. Pero se llame Sol a ti. A los cícalos. Es momento, chicos, de que nos vayamos. El programa se ha terminado. ¿Por qué? Qué tristeza, mi George. No queremos que se vayan. Los amamos. Gracias por habernos acompañado en este programa. Los adoramos. See you tomorrow. Misma hora mismo, canal, ¿o no, Tim? Así es, chicos. Nos vemos mañana ahí en casita. Gracias por empezar la semana con nosotros. Esto fue De Buenas. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.